Muy buenas noches, qué gusto volvernos a encontrar en este su espacio de Informa TVX Economía, un espacio para el análisis de las condiciones y de la coyuntura económica de nuestro país. Informa TVX desde una perspectiva de economía para la vida. En esta oportunidad, domingo 16 de septiembre, el tema que vamos a desarrollar en esta oportunidad hablaremos de la desigualdad en la distribución del ingreso en El Salvador. Como usted bien sabe, Informa TVX Economía es un espacio coproducido por el canal TVX con el Departamento de Economía de la UCAN, donde ponemos a su disposición diversos temas de análisis y en esta oportunidad lo haremos de desigualdad en nuestro país. ¿Cuál va a ser la lógica del tema que vamos a desarrollar en esta oportunidad? Antes de mencionar un poco la distribución de los tópicos, quiero aprovechar, y ya presento también a nuestro invitado, retomando un poco el esquema del programa anterior que hablaremos del análisis socioeconómico de El Salvador correspondiente al segundo semestre del 2016 que el Departamento de Economía de la UCA presenta como un informe importante para el análisis. Dicho eso, entonces es un gusto para mí saludar a César Sánchez, César es economista e investigador del Departamento de Economía de la UCA. Bienvenido, César. Qué gusto volver a encontrarnos. Muchas gracias por la invitación, Carlos. Mucho gusto. Gracias a ti, César, por tomar la invitación y estar con nosotros en esta oportunidad, en esta noche. Y me gustaría hacer una distribución de los temas de los cuales vamos a hablar en los diferentes segmentos. Vamos a hablar un poco en el siguiente bloque sobre los problemas en la medición oficial de la desigualdad en El Salvador. Luego hablaremos del hallazgo de una desigualdad creciente en nuestro país. Luego hablaremos de las causas de la desigualdad de los ingresos en El Salvador. Y en el último bloque lo haremos sobre las valoraciones finales como es costumbre. En el momento, permítanos una pausa. Regresamos con el análisis. Gracias por continuar junto a nosotros en Informa TVX Economía. En esta oportunidad del domingo 16 de septiembre vamos a estar hablando de la desigualdad en la distribución del ingreso en El Salvador. Lo estamos haciendo con César Sánchez, economista e investigador del Departamento de Economía de la UCA. Y me gustaría que en este primer bloque, César, creo que es importante, lo hemos hablado en oportunidades que nos has acompañado y ha sido un tema también de debate en este espacio de Informa TVX Economía. Pero vale la pena hacer como un contexto, tener ciertas precisiones iniciales sobre el tema de la desigualdad desde tu perspectiva y el análisis. Un primer comentario, un preámbulo, si lo podemos denominar de esta manera, respecto a las condiciones de la desigualdad o el estudio de la desigualdad de El Salvador en este momento. Según las cifras oficiales, hay un decrecimiento de la desigualdad. A mí me resulta fácil plantear la importancia de este concepto. Estamos hablando de cómo se distribuye todo el ingreso que se genera en la nación, en El Salvador, en las diferentes familias. Según las cifras oficiales, esta distribución en cada uno de los hogares, desde 1990 hasta el 2016, según la Digestic, estas cifras plantean una igualdad mayor, cada vez mucho mayor. Es decir, cada hogar va teniendo de forma más homogénea, más armonizada, una cantidad de ingreso. Supuestamente, esto es lo que dicen las cifras oficiales. Ese es un punto importante, César, hacer esta mención, que las cifras hacen un reflejo de una expresión de ir disminuyendo esta expresión de desigualdad. Pero, aún así, y creo que va a ser parte de la discusión por la evidencia y la información de la cual tú has estado trabajando, cuál ha sido la tendencia. Y creo que vale la pena, ya luego retomamos el caso salvadoreño, pero plantear un contexto de la desigualdad en el mundo, porque está en boga el tema de la desigualdad en este momento. Diferentes instituciones, tanques de pensamiento, universidades, centros intelectuales, están discutiéndose el tema de la desigualdad y sus expresiones en la sociedad salvadoreña. Bueno, en el caso de las sociedades latinoamericanas y para el caso de la nuestra, la salvadoreña. Pero me gustaría hablar un poco sobre esto, ¿no? La lectura o el análisis de la desigualdad a nivel internacional en el mundo. Sí, en la lámina 1, ahora que nos las pongan, podemos ver los diferentes coeficientes de Gini. El coeficiente de Gini sirve para medir la desigualdad. Si es cero, estamos hablando de una sociedad perfectamente igualitaria y en la medida en que es uno, estamos hablando de una perfecta desigualdad. Se puede ver en el globo terráqueo, a nivel de regiones, la región más desigual del mundo es la latinoamericana. Ahí se encuentra el salvador. Para este año en el que el PNUD hizo este análisis, a nivel globo, tenemos que estaría en el estrato que se ve cafecito más claro, café más claro, estaría más o menos ahí el salvador en términos de Gini, del coeficiente de Gini. Es decir, entre un 45 y un 55% más o menos para el año del 2005. Esto paulatinamente ha mejorado según, insisto, las encuestas oficiales. Ahora bien, los países que son más igualitarios a nivel terráqueo son sin duda los países escandinavos, Dinamarca, Noruega, etcétera, con coeficientes de Gini del 22, 24%. Dentro de Latinoamérica está México y está Brasil con un orden del 50-55% del ingreso. Y bueno, siempre hacer la distinción que, por ejemplo, se ve ahí África, para los datos que existen. África no es el país o no es la región más desigual. Es la más pobre, pero no la más desigual. América Latina no es la más pobre, pero sí la más desigual. Entonces son conceptos que hay que diferenciar. Es interesante esta mención que tú haces, César, porque justamente el indicador del coeficiente de Gini o el índice de Gini consiste en el indicador por excelencia para medir esto. Y sabemos en diferentes informes del Banco Mundial, del BID, en este caso también lo hacen instituciones como la Cepal, nos presentan esto, pero hay una limitación de utilizar solo el Gini. Es decir, a lo que me refieres, hay otras maneras de medir o conocer un poco mejor las expresiones de desigualdad en el mundo y particularmente en América Latina, César. Podríamos hablar de otras expresiones o, por decirlo de esta forma, otros indicadores que nos permitan mayor precisión para conocer un poco mejor la situación de la desigualdad en el mundo. Sin lugar a dudas, hay tres conceptos fundamentalmente cuando se habla de esto. Estaría el concepto de desigualdad de ingreso, que se puede medir de muchas formas. La de Gini no es la más perfecta. Y, por cierto, no se publica en la Digestic la forma de cálculo exacta. Existe, generalmente se utiliza la forma de Brown, pero no se sabe o bien no se publica cómo lo calcula la Digestic. Pero bueno, más allá de eso, está el concepto de desigualdad, pero también está el concepto de polarización. Es decir, los polos que se hacen de los 10 deciles, de las 10 particiones que se hacen de la población de los hogares, ¿cuáles son los que se agrupan? Es decir, tenemos, si analizamos un poco la encuesta, tenemos del decil más pobre al séptimo decil, que forman un grupo muy homogéneo. ¿Por qué? Porque son los que ceden ingreso. No reciben el 70%, son 7 deciles, el 70% del ingreso. Estarían recibiendo muchísimo menos. En cambio, los 3 deciles más ricos que conforman otro grupo reciben mucho más que el 30%, reciben casi el 70%. Está el mundo al revés. Entonces, tendríamos el concepto de desigualdad, por un lado, que mide la concentración del ingreso, pero por otro lado, tendríamos la polarización o el grado de agrupamiento entre ricos y pobres, que también es una medida. También existe otra forma de medir, que es la movilidad. Es decir, el índice se está moviendo hacia más desigual o más igualitario y con qué velocidad. Generalmente, estos dos últimos conceptos no se ven, solamente se ve el primero. Ahora bien, me llama mucho la atención, César. Tú lo has mencionado en tu primera intervención, pero también se ha discutido en otro espacio, el Departamento de Economía a través de los informes lo ha mencionado, y señala la existencia de debilidades o problemas para obtener la base estadística. Es decir, información precisa en encuesta de hogares y propósitos múltiples. Vamos a retomar esto quizás un poco más adelante, pero me gustaría en este momento solo tener un acercamiento. ¿Por qué consideran ustedes que la encuesta de hogares y propósitos múltiples no consiste en la única forma o la mejor forma para tener un acercamiento a las condiciones de la desigualdad en nuestro país? O sea, que podamos conocerlo con un poquito más de fineza que los datos nos permitirían obtener. Hay muchos argumentos en ese sentido, pero hay una crítica mucho más fuerte. Empecemos con las débiles. Me parece que se puede argumentar que no debe de hacerse el análisis a nivel de hogares, sino se puede hacer a nivel de personas. Eso es lo que en una primera instancia el sentido común nos llama, nos dice, pues sí, hay familias que tienen cinco hijos y hay otras que tienen diez. Por tanto, evidentemente son circunstancias muy diferentes. Entonces, se puede meter esto, se puede meter otro concepto que es el concepto de ingreso monetario. Estrictamente, aquí en El Salvador no se hace ese análisis, se hace solamente el ingreso total. Es decir, el ingreso no monetario, regalos, subvenciones, imputaciones que puede hacerse en la encuesta, imputaciones, por ejemplo, hacia la vivienda. Una persona puede ser pobre, pero le heredó o le heredaron una casa y ya solamente por ese solo hecho se le imputa a veces un ingreso. Entonces, hay que distinguir el ingreso monetario estrictamente y manejarlo. Otro fenómeno en El Salvador particularmente son las remesas. Entonces, las remesas también vienen a contaminar esta cuestión de cómo realmente se distribuye el ingreso. Pero más que eso, y otras críticas, digamos, débiles que se pueden hacer, está la circunstancia de que la encuesta no está tomando en cuenta a las grandes familias más ricas de este país. Es decir, los Poma, los Simán no entran necesariamente en estas encuestas. Y particularmente este análisis es muy, pero muy sensible al que esté o no esté el señor Poma y su familia o el señor Simán y su familia. Si no están, la igualdad parece emerger y parece que existe mayor igualdad en las encuestas. Por eso es que pueden tener entonces un poco, perdón el término que voy a utilizar, César, que quizás no es el más apropiado, pero va a tener cierta trampa al momento de ver el reflejo del indicador porque está hablando que hay, digamos, menos desigualdad entre los más desiguales, por decirlo de esta manera, porque no tenés como punto de referencia a las personas que tienen más riqueza o más ingresos en unas sociedades. Es algo así. Así es, así es. Va a estar sesgada. Va a estar sesgada la encuesta y ya por ese solo hecho, nada más, imagínense a nivel terráqueo, los hombres más ricos del mundo, se me ocurren ahora mismo Warren, Bill Gates, por supuesto, o Carlos Slim en México. Imagínense que queremos medir la desigualdad y quitamos nada más de plumazo a estos tres personajes o a estos dos personajes, Carlos Slim y Bill Gates. Bueno, pues la desigualdad nos va a salir muy diferente. Imaginemos ahora El Salvador, no está Simán, no está Poma y no están otros tantos. Entonces, pues esto va a sesgar, por supuesto, las estadísticas. Es curioso que en otros momentos en el espacio de Informa TVX hemos tenido la oportunidad de platicar con personas de la Digestic y nos mencionan que al final una de las limitaciones que tienen para llegar es que les permitan el acceso a las colonias o los lugares donde viven para tener esta información, porque se pueden dirigir con más facilidad a otras colonias o otros entornos con otras características socioeconómicas, pasar la encuesta y tener información. Pero justamente tienen dificultad para llegar a las clases económicas de mayor riqueza, clases medias altas o las clases altas o los empresarios de mayor riqueza, conocer su patrimonio, conocer más bien la información económica sobre ellos y permitir tener estos puntos de referencia. Y hay un tema de capacidad, por utilizar este término de coerción del Estado, de poder tener esta información porque le permite tener más claridad en función de lo que puede hacer después. Entonces, ¿cómo se puede lograr esto? Porque si no, vamos a tener una información sesgada y lo preocupante es desarrollar políticas o medidas con información que está totalmente sesgada, César. Se puede solucionar ese tema. Si los empresarios o las grandes familias no permiten el acceso a esta información, ellos sí hacen la declaración de impuestos y ahí se puede tomar en cuenta, hacer un cruce de información. Con la declaración que hacen, porque hay que recordar eso, ¿no? Se respeta mucho y se quiere mucho a la Digestic y yo creo que hacen un gran trabajo. Pero bueno, la encuesta, y no solamente de Nuestra Salvador, en muchos países están sesgadas por esta razón que hemos comentado. Las grandes familias no están tomándose en cuenta. Ahora bien, ¿se puede solucionar esto? Se puede paliar. Sí se puede solventar un poco este problema. ¿Cómo? Pues se puede ver, en efecto, los impuestos que se pagan y cruzar esta información. Tomás Piketty, alguien que se ha puesto de moda, este economista francés que ha tratado sobre la desigualdad en el mundo y que determina que la desigualdad en el mundo es un hecho real. Branko Milanovic, del Banco Mundial, también lo hizo en años anteriores. Determinó que, en efecto, la desigualdad es un hecho. En el mundo se ha incrementado la desigualdad. Ahora bien, cruzando la información de impuestos, Tomás Piketty y un equipo de colaboración a nivel mundo han encontrado que los grandes segmentos de la población, los más ricos, han incrementado, no han decrementado, han incrementado su riqueza. Con lo cual, las encuestas están diciendo exactamente lo contrario, que están cediendo su riqueza a los ricos. Y esto no es así. Y si uno recuerda la crisis del 2008, sabe que esta se originó en buena parte por el gran poderío del sistema financiero. ¿Quiénes son los que tienen el poder financiero? ¿Los pobres? No, son los ricos. Con lo cual, estas especulaciones de los bancos, el problema que tienen las grandes financieras, pues son manejadas generalmente por el estrato más rico. Por lo cual, pensar o creer que estos han cedido ingreso, pues es algo difícil de pensar. Es interesante también plantearse esta idea de por qué es necesario tener una serie de indicadores o formas de acercamiento, de medición empírica para conocer un poco mejor esto. No puede pensar que es un campo, sí, claro, tiene un carácter técnico, tiene un carácter científico, pero uno puede traslar. Pero esto, tener indicadores más depurados, un conocimiento, información más clara, cómo le puede ayudar a la sociedad, César. Porque la gente lo que puede esperar es, bueno, sí, ciertamente puedo sentirlo en mi condición de vida, mi posibilidad de ingresos, no me permite tener acceso a ciertos bienes, pero lo cierto es cómo midiendo la desigualdad o conociendo mejor la desigualdad, se puede tener una sociedad o la búsqueda de una sociedad más equitativa en el tema de los ingresos y en el tema de lo que hemos estado platicando. Sí, es una pregunta muy interesante, porque, ¿cuál es la importancia de todo esto? Porque realmente, en estricto sentido, no es tan importante la distribución del ingreso. Lo voy a decir por qué. Podemos medirlo de otra forma y, de hecho, hemos llegado a conclusiones diferentes. La desigualdad se ha incrementado, no ha bajado conforme dice el gobierno, sino todo lo contrario, se ha incrementado. Ahora bien, podemos discutir todo esto, todo lo que se quiera medir con índices de polarización, de movilidad, todo lo que se quiera y guste y mande. Pero realmente, ¿cuáles son las causas de esta desigualdad? Pues es que los salarios están bajos. Ese es el asunto principal. Es decir, ¿para qué queremos parchar o remendar el problema si el problema real está realmente antes? Es decir, ¿cuál es el asunto de fondo? Las pensiones, tanto que se está hablando de ellas. No, realmente es un problema de salarios. El problema es de distribución del ingreso. Es eso, un problema de distribución del ingreso. No, es un problema de cómo los salarios están muy bajos. Imaginémonos una situación diferente, por un momento. En lugar de tener el peso de los salarios, como lo se va a ver más adelante si hay tiempo, solamente un 30%, es decir, de todo el pastel que tiene El Salvador, el 30% y solamente el 30% va a salarios, lo demás va a ganancias, el 70% a ganancias. En lugar de ser esto 30%, si fuera el 60%, tendríamos una situación de distribución del ingreso necesariamente diferente. Una situación de pensiones necesariamente diferente. Pero, ¿qué sucede? Pues estamos inmersos en la discusión de las pensiones y hay que ver el plan B, A, C, D, F, y no que el F no está bien, sino que el F.1. Bueno, eso realmente no tiene mucho sentido. Y, ¿cuál es el medio del asunto? Los salarios. Los salarios que son bajísimos y que existen, lo vamos a tratar de demostrar, condiciones materiales para realmente incrementarlos. César, tenemos que hacer una pausa, pero al regresar me gustaría que nos plantees estos hallazgos que ustedes han formulado y han presentado cuando mostraron el informe de la situación económica del país. Permítanos una pausa. Volvemos en minutos. No, vamos en Informa TVX Economía. Seguimos platicando con César Sánchez sobre la desigualdad en nuestro país. Y me gustaría, César, que nos comentes un poco los hallazgos que ustedes formularon o que presentaron en el reciente informe del análisis de la situación socioeconómica del país, el informe que presenta el Departamento de Economía de la UCA. Y ustedes mencionan, hay una desigualdad creciente en El Salvador. Comentanos un poco qué sustenta esta afirmación que ustedes han dicho. Sí, me gustaría enfatizar en la número uno, en la lámina número uno, si la podemos poner. Ahí podemos observar que en los datos que están abajo, que el GINI en El Salvador fue de 2,000, según las cifras oficiales, 53%. En el 2016, el último dato que se acaba de publicar es de 36%. Ha caído drásticamente. De seguir esta dinámica, en el 2030 tendríamos un 25% y, por tanto, El Salvador estaría en los niveles de Dinamarca, de Noruega. De seguir esta tendencia. Pasamos a la siguiente lámina. Podemos ver aquí, ahí están los datos, 45% en el 90%, 26% con otro índice un poco mejor, más perfecto, que tiene más cualidades, que es el índice de Dale, no el índice de GINI, pero que sigue más o menos la misma dinámica. 0% perfecta igualdad, 100% perfecta desigualdad. Ahí se ve que las cifras oficiales marcan que ha decrecido y que ha decrecido, pero sistemáticamente, sistemáticamente. Eso es lo que nos muestran las cifras oficiales. Ahora bien, si pasamos a la siguiente lámina, vemos que en un estudio que se ha realizado por parte de Esquivel, Gerardo Esquivel y otros estudiosos de la desigualdad en América Latina, muestran que el 10% más rico ha ganado más ingreso y no lo ha perdido. Es decir, las cifras se ve ahí en esa encuesta, que son para tres países latinoamericanos, muestran más o menos, en la línea naranja, que está en naranja, una percepción más o menos del cuarenta y tantos por ciento y está caído paulatinamente. Eso es lo que nos muestran las encuestas de cualquier país latinoamericano, más o menos. Pero si vemos y cruzamos los datos de impuestos, esto es lo que hacen estos expertos, se incrementa, el décimo decir, no cae, sino se incrementa su ingreso. Y pasa de un cuarenta y tantos a un cincuenta y tantos por ciento. Estamos diciendo que es la línea verde. La línea que está en medio es la línea moradita, entre la línea verde y la línea azul. Se ha incrementado. Es decir, la tendencia es totalmente opuesta. Hay ajuste medio. Es diametral. Es totalmente opuesta. La naranja oficial dice, han caído el décimo decir, los más ricos, ahora son menos ricos. Del 92 para los años más recientes. Dos mil dieciséis. Dos mil catorce. Y si uno cruza los impuestos, ve que no. Esto sucede exactamente en países como Estados Unidos. El uno por ciento más rico de los Estados Unidos ha incrementado sus ingresos abismalmente. En los propios Estados Unidos. Este fenómeno se ha registrado también en el Reino Unido, en Alemania y en los países reguladores del capitalismo. Sucede también, por supuesto, en los países subdesarrollados como México, como El Salvador. Y por esa razón, si cruzamos esta información, sucede que en la próxima lámina tenemos los siguientes resultados. Tomando en cuenta esta valoración o revaloración del décimo decirle, encontramos que no cae, sino se incrementa de un 45 por ciento en el 91, según el índice de desigualdad, a un 56 por ciento. Yo creo que este último resultado es más fiel a lo que vemos en las calles. Es decir, creo que se debe de revalorar cómo se están midiendo las encuestas, no solamente, insisto, en El Salvador, sino en muchos países del mundo. Sobre un aspecto, César, perdón que te interrumpa, solo para efectos de la interpretación de la gráfica que estamos viendo. Vemos, por simple inspección, vemos un aumento, lo que muestra el gráfico, en la desigualdad de ingresos del 45 por ciento en el año 91 al año 2015 en el 56 por ciento. La información aquí sostenida es básicamente la encuesta de hogares y propósitos múltiples o qué otros insumos permitieron mostrarnos lo que nos dice la gráfica, César. Las encuestas de la Digestic, sin lugar a dudas, pero modificando lo que sucede con el décimo desil. Es decir, el décimo desil metemos los impuestos que ellos mismos dicen que han, no los que han declarado, sino los que han realmente pagado. Entonces, a partir de esa información se observa que el décimo desil tiene o se está tragando más pastel cada vez más y más y más. Y no menos, como se dicen en las cifras oficiales, reponderando esto en el décimo desil y modificando lo que sucede con los nueve restantes, es que se llega a este resultado. Es interesante este tema porque resulta tan sustancial la información que proviene de los impuestos. Digamos, ¿qué tanta certeza también se puede tener de la información de lo que declaran estas personas o los que están en este décimo desil más rico de cuánto obtienen? Porque ahí tal vez se puede hacer, como tú lo has explicado, ese contraste nos permita conocer un poco mejor la realidad de ese sector. Porque están los demás que algunos no pagan impuestos o otros su tasa contributiva puede ser hasta mayor en función de sus ingresos. Pero estos aquí dicen que sus ingresos son mayores, por ende, claro, tienen más riqueza, tienen más ingresos. Exactamente. Pero lo has dicho muy bien porque es una aproximación nuevamente. Hay muchos empresarios que eluden o evaden impuestos y con lo cual esto también va a crear un sesgo. Pero bueno, es la información que se tiene más a mano y que nos acerca más a cómo está la desigualdad. Recordemos también que el décimo desil, a diferencia del desil más pobre, el desil uno, el décimo desil, a diferencia del desil uno, recibe rentas, regalías, bonos, en fin, ingresos por parte del sistema financiero. Ingresos que no tiene el ingreso más pobre. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que hay que, la importancia de que hay que tomar en cuenta estos ingresos que no se toman generalmente en cuenta en una encuesta como esta. Entonces, por eso es que salen las cosas exactamente al revés y creo más cercanas a la realidad. Podría discutirse que, bueno, por qué no se toma en cuenta el desil nueve y el desil ocho se puede hacer. ¿De acuerdo? Y, bueno, pues habrá que intentar hacer estimaciones más precisas. Otro aspecto que aparece del informe, César, es que el producto social salvadoreño solo es una parte minoritaria, corresponde a los salarios, que es lo que hablábamos en el segmento anterior. Pero me gustaría que nos comentaras y nos ampliaras un poco más por qué la relevancia de los salarios para entender un poco mejor el tema de la desigualdad. Ya lo hemos hablado un poco sobre la riqueza que están teniendo el décimo desil o el desil más rico, la gente más rica de este país. Pero hablemos sobre el tema salarial y creo que es importante porque este componente es clave para entender la situación de desigualdad de El Salvador. Y las causas de la desigualdad. Si vemos la lámina que sigue, podemos observar cómo han evolucionado los salarios, es la línea de abajo. Los salarios llegaron a su cúspide, como en todos los países latinoamericanos e incluso los desarrollados, en los años 70. Es cuando se tiene la mayor participación de los salarios por parte de los trabajadores en el mundo. Particularmente en el caso de El Salvador, pues se hace, llega a su cúspide en el año 78. A partir de ahí, y solventando la guerra civil, hay una caída sistemática de los salarios que se muestra no solamente en El Salvador, sino en los países latinoamericanos también. ¿De acuerdo? Y en cambio, se puede ver en la línea azul que la productividad, aunque lenta, ha crecido y se hace una brecha entre la productividad y los salarios. Entonces, en efecto, discutíamos esto. Realmente el tema último es la distribución del ingreso, son las pensiones, es la inflación, es el tema de que si estamos dolarizados o no dolarizados. Estos realmente son los temas importantes. Desde mi humilde punto de vista, el tema central, sin lugar a dudas, es la acumulación de capital, cómo se invierte y cómo se distribuye, o mejor dicho, qué se le da a los salarios. Y se le da muy poco. Por eso es interesante también, César, la discusión que se tuvo hace algún tiempo sobre el aumento del salario mínimo, porque esto genera una tensión del sector empresarial que no está dispuesto a hacerlo de manera significativa. Y en los últimos años han sido incrementos muy pírricos, 1%, 2%, 3%, un acumulado de 4, 5, 6 años. Pero nos dice mucho que justamente esta es una de las partes en donde no se quiere ceder. El aumento del salario como una parte sustancial o fundamental, como lo has explicado, para darnos una explicación de por qué nos encontramos en estas condiciones de desigualdad en El Salvador. Sí, los empresarios van a estar siempre en contra de esta idea. ¿Por qué? Porque evidentemente también son un grupo heterogéneo. Están los empresarios muy ricos, a los cuales son los que hay que jalarle las orejas, porque son los que reciben la mayor tajada del pastel, ¿de acuerdo? Y son los que menos invierten. Y aquí sí me gustaría ser un poco incisivo en esta parte, porque yo he escuchado que Simán se está planteando ahora también en términos electorales, ¿no? Anda jugando con eso. Es decir, hacen mal su trabajo en términos de invertir. El esfuerzo inversor que tienen es muy bajo. Vamos a dar una cifra sobre eso un poquito más adelante. Pero después nos quieren dar recomendaciones de vida de cómo se deben de hacer las cosas, ¿no? Es decir, a mí, cuando yo veo a Fox, cuando vi a Fox en su momento en México, ¿no? Un empresario que después fue presidente, era exactamente lo que sucede con Simán, ¿no? Es decir, voy a hacer realmente yo aquí lo que ustedes, los políticos, no saben, ¿no? Y realmente no, no hacen su papel. Invertir, es decir, ¿cuál es el giro de los Simán o los de Poma? El giro en los cuales están invirtiendo. Pues son construcción, bienes raíces, especulación, ¿no? No son tecnologías. Es decir, un empresario que le apuesta a la tecnología, y esto va para la ANEP, ¿no? Es un empresario que realmente entra con las cartas que se debe de jugar en el juego del capitalismo. Es decir, invertir en tecnología. ¿Esto lo hace el típico empresario salvadoreño o latinoamericano? No. El propio Carlos Seldin en México, por ejemplo, que tiene un monopolio y tuvo un monopolio en teléfonos de México, no invirtió nunca en teléfonos. Los teléfonos los tenemos que importar de China. No hay un departamento de investigación y desarrollo que realmente es lo que nos va a quitar de estar perpetuamente en el subdesarrollo. Es decir, ¿cómo se combate en el capitalismo con tecnología? Y si los empresarios salvadoreños o latinoamericanos, me da igual, no invierten en tecnología, pues lo que vamos a esperar es que nos den consejos de cómo hacer las cosas en política como los CIMAN, ¿no? Y eso no debe de ser. Tenemos que hacer una pausa, César, pero me gustaría seguir llevando este análisis, que es interesante. Las empresas en este país no han aspirado a hacer inversiones en los aspectos estratégicos, o cómo está la dinámica de la globalización, que las tecnologías son un punto clave. Se han quedado en ciertos tipos de sectores como servicios, el tema de construcción, parece el tema financiero, pero ese ha sido como su punto en el cual se han arraigado en economía en nuestro país. Al regresar, vamos a hablar también de las causas de la desigualdad en El Salvador. Permítanos una pausa. Volvemos en minutos. Continuamos analizando con César Sánchez en esta oportunidad de Informa TVX Economía de la desigualdad creciente en El Salvador. Hemos hablado, César, en los bloques anteriores de la relevancia que tiene de los indicadores, de las mediciones y de la expresión de desigualdad en el país. Ahora interesa que hablemos un poco sobre las causas. También es importante, casi siempre solo se quedan los efectos o la manera en cómo medir estas expresiones de los efectos. Pero ustedes también en el informe plantean, hay que hablar de causas. Me gustaría que nos enliste un poco, ¿cuáles son estas causas que explican en este momento histórico de El Salvador sus condiciones de desigualdad? La primera que escucharán siempre en la televisión o en la radio va a ser, no, pues es que no se ponen de acuerdo los políticos. Y con eso los van a marear todo el tiempo. ¿Va a estar así? No, pues arena, no, pues el FMLN, no, pues que tú robaste más que yo, no, pues... Y eso, ¿no? Es un problema de una cortina de oro. Esa es una de las primeras causas. ¿Por qué no viene la inversión al país? Pues por la delincuencia, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? ¿Por qué no están las reglas claras? Pero, hombre, en China no están las reglas tan claras, hay una superexplotación y las inversiones van para allá. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay ciertas condiciones mínimas para que se invierta, ¿no? Entonces, no es la corrupción, aunque influye, no es... Nos gustaría que los de Arena y los del FMLN fueran honestos, no más honestos, fueran honestos, ¿no? No menos corruptos, sino no fueran corruptos, ¿no? Que no existieran los flores, ¿no? Que no existieran los funes, ¿no? En fin. Pero no es ni con mucho realmente la causa. La causa está en cómo producimos, cómo invertimos, cómo retribuimos al trabajador. ¿Qué es lo que producimos? Nosotros deberían de ponernos a pensar este tipo de preguntas. ¿Qué es lo que realmente producimos? ¿Lo que nos comemos lo producimos? ¿Invertimos en la misma cantidad que necesita el país? Porque aquí está, si ponemos la próxima lámina, por favor. Tenemos aquí el peso de los salarios en el Producto Interno Bruto. En el año 63 tenemos un 37%, y estos son datos también del Banco Central de Reserva. En el año más o menos del 90, por ahí, tendríamos un 33%. Pero ya para el año, tristemente, del 2013 en adelante, tenemos un 25%. ¿Qué significa esto? Bien, la media es 30%. Es innegable. Está El Salvador y está, por cierto, por debajo de la media de los países subdesarrollados. Es decir, que por lo menos tendríamos que ir hacia la media de los países subdesarrollados. Más o menos por el orden del 40%. ¿Qué significa? De 26 mil, ¿qué es lo que producen según las cuentas del BCR? 26 mil millones de dólares. 26. Lo podemos hacer con una calculadora. 26. De esos 26 que se producen de PIB, el 70% va hacia las ganancias. Es decir, más o menos 18. De esos 26, 18 van a las ganancias. El 30%, como lo hemos visto, va hacia los salarios. 7, 8, 8. De esos 26, solamente 8 van hacia los salarios. ¿Qué diantres se hace con esos 18 de 26? Con esos 18 que se tienen de ganancias. Se invierten. No. La inversión llega a ser a lo más del 15%. Si estamos hablando de causas de la desigualdad, estamos hablando de que se invierte poco. 15%, es decir, tan solo 4. De esos 18 que se podrían invertir, solo se invierten 4. ¿Dónde está el esfuerzo inversor de los CIMAN? ¿Dónde está el esfuerzo inversor de los POMA? ¿Dónde está el esfuerzo inversor de los ANEP? Yo no lo veo. Es decir, esta es realmente la causa de la desigualdad en El Salvador. Más que incluso las retribuciones que les pueda hacer el gobierno después, está que no se invierte lo suficiente. Y está que el salario está en ese orden del 30%, es decir, muy bajo. Estas discusiones de las cuales has hablado, del salario mínimo, realmente es que ese salario mínimo debería de ser diferente. ¿Esto va a implicar necesariamente un problema para los empresarios? No necesariamente. ¿Por qué? Ver, mis dedos son el precio. Todas estas partes son los costos materiales. El precio son 10, 10, 10. Los costos materiales son 5. Ahora bien, los costos salariales, como hemos visto, pues son, digamos, 3. Estos son, pues, los costos materiales, los salarios también. Quedan las ganancias. Se incrementan los salarios. ¿Se pueden incrementar los salarios? Sí, se pueden incrementar. Hasta donde yo sé y si puedo en mis manos, podemos incrementarlo al menos a 4. Si queda uno de ganancia. Y los precios no cambian. Entonces, esta idea de que los salarios aumentan y los precios tienen que aumentar necesariamente es totalmente falsa. Es un dogma. Si todos se pusieran de acuerdo en incrementar los salarios de forma generalizada, manteniendo las ganancias, como hemos visto, y tendiendo a que los salarios, en lugar de tener el hemicérrimo, paupérrimo, 25%, lo tuviésemos en un 40%, otro gallo nos cantará. Es interesante, César, porque planteas esto en función de tres preguntas claves. ¿Qué y cómo lo producimos? ¿Cómo se retribuye a los trabajadores? Y si se invierte o no. Y en el tema, me llama la atención este tema de, ¿por qué no invertir? Sí, sé que es una pregunta que puede ir dirigida más al segmento empresarial, pero desde tu análisis, la lectura más académica en esto es, ¿por qué no invertir en una sociedad como la nuestra? Más bien, ¿no hay condiciones o capacidades o insumos con los cuales se puede invertir para efectos de esto, generar una riqueza que luego se pueda retribuir de una manera más equitativa con los trabajadores? Se debe de invertir, fíjate que los neoclásicos que nos escuchan, los neoliberales que nos escuchan ahí en sus casas, deberían de saber que existe un tal James Heckman, que fue premio Nobel en el año 2000. James Heckman demuestra con estudios desde hace 50 años, en Estados Unidos, en escuelas de Estados Unidos, en un centro escolar que se llama Perry, él encontró que si se invertía en los grupos vulnerables, estos grupos vulnerables tenían una tasa de rentabilidad del 700%, es decir, eran niños que se les daba educación especial porque eran grupos vulnerables y en la marcha del tiempo después de que se graduaban, etcétera, trabajaban, estas personas a las cuales se les aplicaba este tipo de proyecto, de programa, tenían unas ganancias salariales muy por encima del grupo que no tenía este proyecto, este programa. Y la tasa de rentabilidad hacia estos grupos vulnerables era del 700%. Cuando tenían 30, 40 años, eran personas que trabajaban, que tenían ingresos, que no tenían problemas de salud, de obesidad, que, en fin, que no tenían problemas de delitos, ¿por qué? Porque eran educados mejor. Y en esto podrían invertir los empresarios, ¿no? Es decir, de esos 18, de los cuales solamente invierten 4, qué vergüenza, ¿no? Podrían invertirlo y tenían, tienen una justificante, tienen una rentabilidad de 700% o, en el mejor de los casos, de 400%. Están los análisis de James Heckman al respecto, ¿eh? No me los estoy inventando yo. Están ahí los análisis de James Heckman, un tipo al cual los neoliberales le pueden hacer caso perfectamente sin dañarse la mente, ¿no? Entonces, esto, esto lo pueden hacer, sí, es así. A partir de la matriz de insumo-productos se pueden determinar cuáles son los sectores más rentables, también se puede hacer, pero eso implica una planificación y un acuerdo. Entonces, yo creo que pasa por acordar y por decir las cosas como son, es decir, realmente hay sectores rentables que pueden crear mucho empleo, mejores salarios, ¿no? Y en la medida en que los empresarios no lo hagan de esta manera, yo creo que sí es importante denunciarlos. Y yo en ese sentido sí denuncio que los CIMAN y los POMA están haciendo salarios bajos, están creando empleos con salarios bajos y que son posiblemente los que quieren gobernar el día de mañana. Y esto no puede ser. Y los políticos que están actualmente, el FMLN, creo que también debería tomar notas en el asunto. Es decir, se debe de tener una política industrial diferente a la que se ha tenido. Una política por parte del gobierno que se exija a sí mismo, el gobierno, a invertir más, pero también que exija a los empresarios a invertir más. O bien por vía impositiva, o bien definitivamente por una vía que me parece más importante, porque impacta mucho más, que es la de incrementar los salarios. ¿De acuerdo? Es decir, yo creo, esa es mi humilde opinión, que más que distribuirlos, hacer distribuciones por parte del gobierno, debería antes de incrementarse los salarios. Y por supuesto, debería de haber un acuerdo en cómo incrementar, planificar, cómo hacer un proyecto de nación. Hay un aspecto, César, antes de irnos a la pausa, que me llamó mucho la atención. Es, bueno, ¿cuáles son los riesgos que tiene para nuestra economía, para nuestra sociedad, el hecho de que la generación, por ejemplo, del PIB, del dato que mencionamos de 26 mil millones de dólares? Uno se pregunta, bueno, si la mayoría va a ganancias, vamos a tener en algún momento algunas consecuencias, o no sé si vamos a tener, o las consecuencias que vienen pueden ser peores. ¿Cuáles pueden ser ese tipo de consecuencias? Va una lógica que todo ha sido en función de la ganancia, con poco en función de los salarios y mínimo para la inversión. ¿Cuál es el riesgo que tiene nuestra economía ante una práctica así? Aquí es donde sirve el índice de polarización. El índice de polarización, Esteban y Ray, Wolfson, y por ahí hicimos una contribución de un indicador nuevo de polarización, implica que, bueno, la distribución del ingreso es una parte del problema. Pero si se están formando grupos, los ricos contra los pobres, bueno, aquí ya hubo una historia que ya se contó y que todos sabemos en los ochentas. Una guerra civil, es decir, y sigue habiendo estos problemas y estos resabios de la guerra civil, precisamente con los grupos delictivos o con los maras. Son parte de este problema, ¿de acuerdo? Y están ahí y no han desaparecido, ¿no? Entonces, yo creo, y esto sucede en toda América Latina, lo vemos en Venezuela también, ¿no? O sea, un perdón de los amigos socialistas, ¿no? Pero Venezuela, en efecto, no es ni mucho menos socialista, ¿no? En efecto, estamos de acuerdo, tenemos ciertas simpatías con ellos, pero no lo son de ninguna manera. No han ordenado, por ejemplo, los venezolanos este problema. Y eso es lo que puede suceder en países como los nuestros. En México tampoco cantamos mal las rancheras, ¿no? En el sur del país está la distribución del ingreso igual, muy mal. Y son precisamente las comunidades, los zapatistas surgieron de ahí. Entonces, pues, ¿qué problemas podemos pensar que vienen estos? Y me gustaría comentar, si hay tiempo, otro, ¿no? Una sociedad empobrecida, mal distribuida, que se le retribuye mal a sus trabajadores, va a perpetuar esa miseria. Es decir, si tenemos familias actualmente cuyos hijos no están teniendo la educación que deberían, no se están nutriendo, están siendo obesos, no se están educando, no están teniendo la educación que se debería, son personas que en una generación van a tener problemas de falta de preparación, van a tener problemas de salud que va a implicar un problema y un gasto social, ¿no? Los problemas de obesidad, por ejemplo, hace 30 años, 40 años no se tenían los que se tienen hoy. Y son un costo social, ¿no? Y la obesidad crea problemas de otro tipo. Y son costos sociales que asume el gobierno, no los empresarios, ¿no? Necesariamente. Entonces, evidentemente, todos estos problemas van a estar presentes en una sociedad que no está poniendo atención en las causas de la desigualdad. Insistimos, no se invierte lo que se debería, no se retribuye a los trabajadores lo que se debería, ¿no? Y, por tanto, pues suceden estos problemas. Tenemos que hacer una pausa, César, pero al regresar continuamos con tus valoraciones sobre este tema. Regresamos en minutos. Regresamos en minutos. ¿Están acertada la desigualdad? O es decir, todo su equipo técnico, todo su personal, todos los instrumentos, las herramientas que disponen, están investigando y estudiando el tema de la desigualdad como lo deben hacer, César? No. No lo están haciendo de esa manera. Es inadecuada. Pero sí me gustaría ser cuidadoso porque no me gustaría ir hacia el otro extremo de que están haciendo las cosas absolutamente mal porque no es así. Y es muy útil, muy valiosa su contribución. Hemos insistido a lo largo de esta charla de que no es El Salvador el único que tiene las encuestas de este modo. En México, en Argentina, tienen estos mismos problemas. Es decir, se está subvalorando la participación de los ingresos de las personas ricas. Entonces, no es solamente de El Salvador. Eso debe de quedar muy claro. Ok. Tomando eso en cuenta, que es un problema de las encuestas y cómo se hacen, los problemas a los cuales se enfrentan los encuestadores, se comentaba, de que no los dejan entrar las personas ricas o las personas pudientes a sus comunidades. Eso está evidente mal. Yo pienso que debería de ser hasta un delito, porque están sesgando al país que luego dicen que quieren y aman y no sé. Yo creo que eso es un sin sentido. Pero bueno, tomando eso bien en cuenta y siendo muy cuidadosos con ellos, si no después ya no nos van a querer dar las estadísticas, ¿no? Pero no, yo creo que hacen un esfuerzo muy valioso. Y es verdad, es verdad. Lo de la encuesta, por ejemplo, incluso en México, no se publica con la periodicidad que se hace aquí. En México se hace cada cuatro años y cuando al gobierno no le conviene. Aquí se hace cada año y creo que eso son cosas que hay que valorarlas y hay que decirlas. La Digestic está haciendo un esfuerzo ahí muy, muy importante. Ahora, dicho eso, es un problema el que no se estén tomando en cuenta estos ingresos de las familias más ricas. Sería bueno que Simán y Poma dijeran públicamente si los han encuestado, por ejemplo, ¿no? Y si realmente están siendo corresponsables con las estadísticas, con la planificación de nuestro país o del país de El Salvador. César, ahora me llama la atención un aspecto, ¿no? Que si bien hay instrumental y se actualiza la información por parte de la Digestic a través de la encuesta de hogares y propósitos múltiples, ¿qué tanto puede ser dentro del margen de maniobra del Ministerio de Hacienda, por ejemplo, que pueda contribuir información para que quienes analizan estos temas de políticas fiscales, de política económica, puedan tener más insumos y les permitan plantear ofertas o propuestas a los tomadores de decisión para ver estos escenarios en función de las medidas que van a tomar pensando en el tema de los salarios? Sí, yo creo que es algo que se puede todavía trabajar más de forma coordinada. No se está trabajando de esa forma todavía. Hay que hacer el cruce de variables de impuestos con los ingresos declarados. Porque hay que ver esa diferencia, ¿no? La encuesta lo que hace es, en efecto, levantar un cuestionario. Y tú declaras ahí lo que ganaste y puedes decir, no, pues yo soy muy bueno y he ganado tanto. O bien, siendo rico, dices, no, declaro solamente esto. Es declarativa. En cambio, cuando vas a Hacienda, pues es un poquito más de coerción, ¿no? Ahí tienes que declarar un poco más. Con sus asegúnes, por supuesto. Sí. Hay sesgos. Pero bueno, se le puede creer más en este sentido a Hacienda. Se deben de poner de acuerdo Hacienda y la Digestic. Y no solamente eso. También aquí yo creo que sí se debe de hacer esta recomendación. Los datos que se muestran deberían de ser de todos. Los datos del BCR deberían de publicarse, estar en línea. Los de la Digestic también. Los de Hacienda también. Y deberían de estar todos en un solo lugar. No es así. Lo que generalmente lo que hacemos los investigadores es pedir estos datos por la ley de transparencia. No debería de haber esta necesidad, pienso yo, ¿no? Porque finalmente los sueldos que se le pagan al BCR son de todos los que pagan impuestos, ¿no? Entonces, creo que esa información debería de estar disponible sin cortapisas. Es decir, debería de estar ahí. Y sí, deberían de ponerse más de acuerdo los de Hacienda con los de la Digestic y el Ministerio de Economía. Ahora hemos hablado un poco sobre este componente más técnico, más para la investigación, más para el análisis de las políticas, para el análisis de las proyecciones económicas. Pero me pongo a pensar, César, que en este momento seguro nos sintonizan personas del sector trabajador, sindicalistas, personas que organizan en estos puntos. ¿Por qué el tema de la desigualdad, los hallazgos que ustedes han presentado, que ha sido creciente la desigualdad en el país, ¿por qué les debe de interesar y por qué deben de ejercer presión, mecanismos de diálogo con las expresiones políticas del país para tener una mejor condición de vida? Bueno, en el contexto de asumir como cierto de que se está incrementando y no cayendo la desigualdad, sino que está siendo cada vez mayor y que la polarización, es decir, la brecha entre ricos y pobres también está creciendo, les debe de preocupar a los sindicatos y no solamente a los sindicatos, al ciudadano, al consumidor en general. ¿Por qué? Hay un dato que James Heckman maneja, son las consecuencias de la pobreza y también de la desigualdad. Un niño que está en malas condiciones puede manejar una cantidad de palabras aproximadas de 600. Esto va a tener consecuencias del conocimiento abstracto, de cómo va a tener su evolución profesional o su evolución educativa. Un niño en mejores condiciones, es decir, con condiciones dignas, puede manejar el doble, 1.200. Y están ahí los estudios, se pueden ver. Entonces, estas son las implicaciones y las causas de la desigualdad y la pobreza. Niños que no se están desarrollando bien. Entonces, los sindicatos deberían de tomar esto en cuenta, por supuesto, los 300 y tantos de salario mínimo no pueden aceptarse en este contexto, porque estamos perpetuando la miseria. Y los que están arriba, los ricos, deberían de ver que están dejando de tener la responsabilidad, ANEP y todo, la responsabilidad que tienen. Ya que tienen esa cantidad de pastel, deberían de invertir más. Y no solamente invertir más, sino invertir mejor. Es decir, tienen que invertir no en bienes raíces, no en construcción, no en metrocentros, o no solamente, no en este tipo de negocios. Sino también tienen que invertir en apostar en tecnologías. Esto es importante. César, hemos hablado y tú nos planteas un indicador que es importante de la polarización económica, la brecha entre ricos y pobres. Pero es interesante que en las discusiones también en nuestro país, podríamos pensar, es que hay una polarización también política. Es decir, extremos y expresiones extremas de la sociedad, cómo la gente se autoubica, las élites políticas, cómo se autoubican en extremos. También cómo entender un poco la lógica de esta polarización entre ricos y pobres bajo un contexto sociopolítico que también tiene expresiones polarizadas. Y esto, digamos, no se puede separar esta expresión económica con la expresión también sociopolítica que tiene El Salvador. Pero bueno, desgraciadamente yo tengo el sesgo de ser economista. Yo sé que tú eres politólogo, pero la cuestión aquí es, va todo junto, ¿no? Y en efecto tiene mucho que ver esta cuestión de la polarización política, pero que es resultado, según mi punto de vista, de una polarización económica. Si hiciéramos una, si escarabáramos un poco y dijéramos quiénes son los que están detrás de los medios de comunicación, los fuertes, los grandes, estarían los políticos o los grandes empresarios. Porque esta es la cortina de humo, ¿no? Uno ve el periódico, lo lee y dice otra discusión de que Bukele le gritó a una señora tal, 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 ¿no? Pero que los CIMAN sean noticia, que los empresarios tengan culpa en este país, yo parece ser que todo está muy bien. Yo siempre veo sonriendo a CIMAN. Lo he citado mucho, particularmente hoy, porque quiero poner atención, no en la clase política, sino en la clase empresarial, que es la que motiva precisamente la polarización política. Para mí, eso es mi punto de vista. Es decir, antes que la polarización política, está la polarización social. Y, claro, cualquiera podría conocer, me podría dar ahora mismo en su casa, en la televisión, 10 nombres de políticos inmediatamente. Pero de los 10 empresarios, que son los que tienen principalmente la culpa en este país, ¿no? De que no se invierta, yo creo que no diríamos esos 10 nombres, ¿no? Entonces, ese es el asunto, ¿no? Es una cortina de humo, me parece. Es importante la cuestión política, pero está antes la cuestión de la polarización social. Y por eso ha estado también en boga la discusión de las élites económicas y empresariales en Centroamérica. O sea, conocer este campo, porque, y tú lo has hecho de una manera ilustrativa muy interesante, la gente, podríamos identificar 10 políticos, 10 políticas, pero no 10 empresarios y empresarias que concentran la riqueza en este país. Y los ultraricos, que ya lo han presentado en informes, Oxfam lo han hecho, lo han presentado en otro, Wealth X, lo ha presentado también de esta manera, de los ultraricos a nivel mundial. Entonces, ¿por qué es interesante e importante conocer quiénes son estas personas? ¿En qué rubros están? Bueno, hasta la misma revista Forbes ha publicado cuáles son los más ricos de Centroamérica. Entonces, creo que es interesante y no es un tema porque la gente lo puede asociar. Ah, ya van otra vez con los ricos, criticando a los ricos. No, es el tema de que, es que estos concentran la riqueza y esto va generando desigualdades en una sociedad. Y eso tiene una afectación a expresiones empresariales, a empresariales, me refiero a empresariales micro, pequeñas empresas. Estamos hablando también de trabajadores, estamos hablando de personas asalariadas y diferentes segmentos de la sociedad. Por eso creo que es importante conocerlo. Y además es que a los ricos, en un escenario más equilibrado, más armónico, socialmente hablando, más igualitario, les va a ir mejor. Es que parece ser que los ricos, se plantea que los ricos y los pobres, y pues los pobres no deben de decir nada y se deben de estar calladitos y demás. Pero es que los ricos los han de pasar mal. Yo no sé, Simán, qué sentirá cuando va a las colonias marginales. Yo no sé si le da sentimiento de culpa, ver que no tienen drenaje, ver que no tienen una buena escuela. Y yo me pondría a pensar en qué medida yo soy culpable de esto. Porque he invertido, he eludido, he evadido quizás impuestos. No digo que Simán, quizás otro, ¿verdad? Debería de pensarse en eso. Entonces, creo que la clase poderosa, no hablo de los políticos, que también, pero la clase poderosa empresarial debería de pensar, ¿realmente estoy haciendo bien las cosas? ¿No debería, no estaría mejor en mi país si invirtiera de esta otra forma? ¿No estaría mejor y podría salir a las 9, 10, 11, 12, 1 de la mañana, 2 de la mañana por la calle sin problemas si estuviera en una sociedad mejor? ¿No? Creo que eso es lo que se tiene que pensar la gente que puede, la gente rica, pero también los políticos. Es decir, queremos seguir manteniendo esta sociedad tal como está hasta ahora o queremos una sociedad diferente en la cual todos seamos más igualitarios. César, quiero darte las gracias. El tiempo se nos ha agotado, pero ha sido muy interesante la discusión que hemos tenido a raíz de cómo están las condiciones de desigualdad en nuestro país, una desigualdad creciente en El Salvador. Y me gustaría que nos volvamos a encontrar para seguir analizando este tema. Gracias por habernos acompañado en esta oportunidad. Muchas gracias, Carlos, a ti y a él por la invitación. Gracias, César, por haber estado con nosotros y seguir analizando este tema en Informa TVX Economía. Nos volveremos a encontrar en una próxima edición. Buenas noches. Gracias.